Muy buenas a todos chavales, soy Prey115, bienvenido a este nuevo vídeo donde os voy a intentar explicar cómo es el comienzo de Black Ops of the Dead zombies, es decir, qué es lo que ocurrió justo después de que cayera los cohetes. Quizás esto mucha gente lo sabe, pero también hay gente que no. Esto lo he hecho pues porque el otro día estuve jugando con unos amigos suscriptores en Xbox, en Mods of the Dead, y me lo preguntaron. Y además también he visto que por el foro de Comunidad Zombies, que por si no sabéis cuál os lo dejo en la descripción, que os lo recomiendo al 100%, pues he visto que mucha gente posteaba esa duda. Así que nada, demos paso al vídeo y espero que os guste. Mucha gente piensa que Marton y compañía llegaron a Transit con el autobús. Otra gente piensa que Marton abandonó el búnker o que incluso estaba siendo perseguido por la CIA. Pero creo que esos razonamientos son falsos dado que hay pruebas que lo contradicen. Esto es lo que posiblemente ocurriera desde mi punto de vista, de mi opinión, siempre basándome en las pruebas que hay. Así, Marton posiblemente fuera un científico del Área 51 o algún tipo de investigador relacionado con el Proyecto Manhattan, debido a su aspecto de científico, con camisa blanca y también a su gran inteligencia. Después de que los zombies invadieran el Área 51, tal y como podemos comprobar que ocurre en Moon, Marton y algunos compañeros debieron huir hacia el sur por los búnkeres. En un momento determinado, cuando Marton y sus compañeros llegaron a la zona de pruebas nucleares, que se encuentra un poco al sur del Área 51, en Groom Lake, el grupo expulsó a Marton. Desconocemos los motivos. Just because what is different is not a valid excuse to simply banish him. They asked me to leave. I was the one reporting the disgusting behavior. Makes no sense. Aquí tenemos que dividir la historia en dos partes. Entonces, por un lado, el grupo que acompañaba a Marton, miembros del Área 51 posiblemente, se desviaron hacia el oeste por los búnkeres y llegaron a un lugar llamado Jackass Flat, que es otra zona de pruebas nucleares diferente a la de Nooktown. Por otro lado, Marton, que le habían echado, continuó hacia el sur y llegó a las cercanías de Nooktown, aunque todavía sigue dentro de los búnkeres. Poco antes de llegar, la bomba de Nooktown había explotado y provocó que sus dispositivos electrónicos, como su reloj, se desactivasen. Cuando la bomba nuclear explotó, mató a todos los soldados que se encontraban luchando en la zona, como podemos ver en el mapa Nooktown de Black Ops 1. Tras esto, el CDC, como viene siendo habitual en todas las pruebas nucleares, se acercó a la zona para estudiar las características de la bomba nuclear. Pero se dieron cuenta de que los soldados que había en la zona comenzaron a convertirse en zombies debido a 115 de la zona, y el CDC acabó muriendo. Esto lo sabemos por la existencia de zombies con trajes de CDC en Nooktown. Tras esto, llegó un segundo grupo, que es el que controlamos, formado por miembros del CDC, pero también de la CIA, debido a presencia de zombies. Mientras el CDC y la CIA luchaban, Marton se encontra en las cercanías de Nooktown, en los búnkeres. Por otro lado, sus compañeros se encontrarían ya casi en la zona de Jackass Flat, y además, un autobús también estaba pasando por ahí cerca. Ese autobús viaja por toda el área de los Estados Unidos recogiendo a empleados del proyecto Manhattan y llevándoles de una sede a otra. Esto lo sabemos porque el conductor menciona muchos lugares de todo Estados Unidos por donde debería estar pasando. El reactor K del río Savannah, Grub Lake, la estación Harp, incluso zonas de la costa de Estados Unidos. En esta situación, los cohetes de Moon cayeron. Los del CDC y la CIA que había en Nooktown murieron. Pero Marton, y también sus compañeros en Jackass Flat, sobrevivieron porque estaban dentro de los búnkeres. Desde ese momento, Richtofen y Maxis comenzarían sus planes, y de este modo tenemos que volver a dividir la historia en dos partes. Así, por un lado, el grupo de Jackass Flat, los compañeros de Marton, llegaron a una zona con una torre, y comenzaron a oír tanto a Richtofen como a Maxis. Tras activar la torre, acabaron muriendo debido a los zombies o también porque se iban matando entre ellos, porque unos obedecían a Richtofen, otros a Maxis, incluso había algunos que no obedecían a ninguno. Aunque esta torre se activara, no nos sirve, dado que no se insertó la tarjeta de navegación, la NAPCAR, que enlaza esa torre con las demás, por lo que es una torre aislada e inútil. ¡Hola, hola! Aquí Jackass Flat, llamando a cualquier comunidad humana al alcance de la emisión. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás ahí? Hemos activado la espira, como dijiste, pero los arrastrados están inundando este sitio y no podremos vencer su superioridad numérica mucho tiempo sin ayuda! Por otro lado, Marton se encontraría con Samuel, Misty y Samuel por los túneles, por los búnkeres, y comenzaron a dirigirse hacia el norte por esos búnkeres. De esta forma, llegaron a la estación de Hanford Transit. Casualmente, el autobús ese que se encontraba cerca de Nooktown había llegado allí, pero no podía seguir avanzando porque había un obstáculo en el camino, por lo que se veía obligado a dar puertas en círculo en toda la ciudad. Marton, Misty, Samuel y Rashman aprovecharon esto para sobrevivir en Hanford, a la vez que obedecían, como los de Jackass Flat, a las voces. Y nada más. Espero que con esto haya quedado más o menos claro cómo comienza o cómo supuestamente comienza Black Ops 2. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!